Para mí Londres era la modernidad, era lo rolling, era todo Pink Floyd que me encantaba. Entonces ir a Londres para mí era un sueño y de repente lo conseguí y me fui allí a estudiar, luego a trabajar, estuve trabajando y a conocer a mi amor, también lo conocí allí. ¿Qué fue tu gran amor? Es que Guillermo ha sido el hombre de mi vida, todos solemos tener una persona en tu vida que nunca se te olvida. Estoy de acuerdo, y era muy guapo. Era fantástico, era guapísimo, elegante, muy alto, con unos ojos como los tuyos, entre verde y azul, pero sobre todo tenía una personalidad y era un hombre brillante, con una cabeza. Fíjate que cuando yo le conocí tenía 22 años, 23, y me quedé impresionada. Él era de Santiago de Chile y había salido del Estadio Nacional, había estado preso con el golpe de Pinochet. Hijo de una familia súper burguesa de Santiago. Cuando salió a Allende fue algo maravilloso, porque era la primera vez que salía un gobierno socialista en las urnas en Latinoamérica. Entonces, Guillermo estuvo trabajando para él, trabajaba en lo que era el Ministerio de Industria, tenían un grupo interdisciplinario de diseño industrial. ¿Y luego tuvo que irse con la llegada? No, y luego le detuvieron a los tres días del golpe militar. Fueron a su casa, bueno, y le metieron preso en el Estadio Nacional tres meses. Eso no lo sabe nadie. Pero luego además es un amor que desafortunadamente tú pierdes en determinado momento de tu vida. Un accidente en coche. Un accidente en coche que cambia tu vida de forma radical. Totalmente. Primero tienes que tener un tiempo de luto, porque es muy difícil gestionar todo esto. Es muy duro. Dices yo no quiero vivir, yo no quiero vivir, a la vida no me interesa. Fíjate que lo vitalista que soy yo. Brutal. Pero no, yo la vida sin Guillermo no tenía sentido. Luego te das cuenta que la vida todo tenía sentido.